Hace tiempo que ella no está Se fue un día no quiso avisar Yo creía que estábamos bien Pero un día decidió volver y me dijo que se fue que la habían engañado Pero ahora decidió volver Y le dije que perdoné Pero estaba ocupado Atendía a otra mujer Hace tiempo que ella no está Se fue un día no quiso avisar Yo creía que estábamos bien Pero un día decidió volver Y me dijo que se fue que la habían engañado Pero ahora decidió volver Y le dije que perdoné Pero estaba ocupado Atendía a otra mujer y 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 Gracias por ver el video.